Diego, hablamos de otro taller que va a comenzar el 27 de junio, ¿de qué se trata? Bueno, ese taller es un taller que va a durar solamente un día, es un taller también práctico. Se trata, va a trabajar fundamentalmente sobre el aspecto visual, sobre el campo visual, digamos. Es la parte creativa en el campo visual adaptada fundamentalmente a los textiles. O sea, muchas veces, bueno, esto nace a través del taller de arte de textil que tenemos aquí en el museo, de un contacto que es la profesora Ana Mazzoni. Ana Mazzoni es la directora del Centro Integral de Arte Textil de Argentina, que tiene sede en Córdoba, y es la directora del Museo Manta, que es el museo de alta montaña de textiles antiguos, donde un poquito trata de recuperar, digamos, las técnicas milenarias con respecto a la confección de prendas. Bueno, es una profesora que inclusive tiene una cátedra en la Universidad de Córdoba, donde trata de llevar su conocimiento a diferentes partes del mundo. También para nosotros es un privilegio que ya esté aquí y poder realizar este taller. ¿El taller arranca y termina el mismo día, el mismo sábado 27? Exacto, arranca a las 10 de la mañana y se va a extender hasta las 16 horas aproximadamente. Y lo que se va a pretender o se va a tratar de lograr en el día es la confección de una figura, ya sea abstracta, ya sea figurativa, geométrica, asimétrica, asimétrica, o sea, de toda la complejidad de figuras que existen, a través de pasos y técnicas dadas. Son dos módulos, cada módulo va a tener como una pequeña evaluación práctica para ver si realmente el asistente ha incorporado lo que se le ha enseñado. Y bueno, también es un taller que tiene cupos, tiene un cupo limitado de 23 alumnos. Acá en el museo. Acá en el museo. También es abierto para toda la región. Nosotros consideramos, bueno, ese es un taller más específico. Si bien tenemos creo que hasta el momento ya hay como 17 inscriptas, que nos quedan estos 7, 8 cupos abiertos. Como no tenemos, digamos, acá el que se anota primero se anotó. O sea, uno trata también de ser muy amplio en estos aspectos, ya que, digamos, traer una persona de estas características y que alguien se quede afuera o de poder hacerlo, llevarlo adelante, no consideramos que sea correcto. Entonces por ahí ya tenemos gente también anotada de Cañá de Gómez, de Carcarañá, que van a asistir a este taller. Pero bueno, todavía quedan 7 cupos, así que tienen la posibilidad de venir. ¿Tiene el costo? Sí, el costo es 380 pesos. Tiene el costo y bueno, en el momento de la inscripción se le da un listadito con unos materiales que deben traer para que puedan llevar adelante este taller. ¿Y para inscribirse aquí en el museo también? También, para inscribirse aquí en el museo. Bueno, en los horarios que funciona el museo, que es de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 12. martes, lunes, perdón, lunes y jueves por la tarde, de 14.17 o al teléfono del museo, que es 03471 460 555.